... Pues mira, en general, bien, tuve suerte, porque mi padre, yo siempre bromeo con él y le digo que no es un musicólogo, sino que es un musicólico. O sea, está enfermo con la música clásica. Entonces, claro, por parte de mi padre, la cuestión académica de la música era increíble. Y por parte de mi madre, mi madre era una artista innata, pero bueno, se dedicaba a la bluquería, que también es un oficio de mucha creación y creatividad. Y la verdad es que a mi madre también le gustaba que yo cantara y como yo cantaba desde pequeñita, pues lo tomaron como una cosa muy normal. Hombre, era una época que no era fácil, porque era justo antes de la transición, todavía estábamos en el régimen franquista cuando yo me empecé a dedicar o a querer hacer esto, y entonces los recursos eran mínimos. Entonces, en mi casa era una casa muy normal. Pero la verdad es que con ganas, siempre intentando animarme, siempre intentando ayudarme, y hasta montañas que creíamos que eran imposibles de alcanzar, pues la verdad es que cuando hay mucha voluntad, ya no solo por mi parte, sino por parte de mi familia, incluido mi hermano, que nunca se habla de él, pues en ese sentido tuve mucha suerte, porque tuve una familia que no tenía muchos recursos económicos, pero sí tenía muchos recursos emocionales hacia lo que yo hacía. Fíjate hasta qué punto que mi padre me perdonaba todos los cates del mundo en el cole con tal de que no cateara música. Hombre, fácil no, fácil no es, porque además cualquier cosa que te dediques a nivel profesional de alto rendimiento, como me he dedicado yo, pues sí, no es fácil. Pero todo esto se suple porque verdaderamente estas carreras, este tipo de profesiones se hacen por la pasión. Y la pasión es lo que te mueve montañas y hace que superes momentos que son tremendamente duros y difíciles, pero pues porque primero eres joven cuando te lanzas a esto, segundo, tienes muchísima pasión, y bueno, yo creo que hay un punto también, con la edad que me he ido dando cuenta, de inconsciencia, que es necesario, porque muchas veces ni te enteras o no te das cuenta en que te estás metiendo quizá en la boca de un lobo, pero si fueras consciente no lo harías. Así que ese grado de inconsciencia también es bueno. Yo creo que sí. Hace tiempo que he cumplido y he rebasado muchos de esos sueños, con lo cual por eso me siento tan feliz y tan orgullosa y tan bien, y digo yo voy a seguir en este camino porque no sé lo que me deparará, pero ya lo que me depare es de regalo y bienvenido sea, o sea que en ese sentido, sí, me siento tremendo bien afortunada. A ver, a mí me parece que esto es un arma de doble filo. Obviamente está muy bien que veamos que hay niños que tienen muchísimo talento y que pueden ser potencialmente artistas en el futuro, pero nunca nos podemos olvidar que son niños, y un niño, aparte de ejercer su talento y su pasión, siempre tiene que hacerla desde un punto de vista que tenga que ver mucho con el juego y con su edad. Yo a veces lo que veo en estos programas, que es normal porque la televisión es a veces ese tipo de monstruo, que bueno, pues por el mismo marketing y tal, y de repente se comen al niño, o sea, se comen al niño que lleva dentro ese talento. Y yo lo que quisiera es que sí, que se enseñe, pero que luego se siga respetando la vida del niño y que no se le explote al niño de una manera indebida o se le exponga al niño a un mundo tremendamente difícil y duro para el cual el niño no está preparado. Yo esto lo he visto muchas veces. Y mira, te contaré una historia. Yo cuando vivía en Nueva York, ya estaba estudiando allí, ya tenía mis 20 y bastantes años, y mi vecino era Makula Colkin, ¿te acuerdas? El de solo en casa. Y era un niño. Y verdaderamente me venía muchas veces en Halloween, la fiesta de Halloween, ya sabes que en Estados Unidos se festeja y se va a las casas y tal. Yo siempre ponía que en mi casa sí quería que vinieran los niños de él y tal, y aparecía el Makula Colkin con todos sus hermanos vestidos de tal, y trick or treat y tal. Pero, por ponerte un ejemplo, no ha terminado todo lo bien que debería, porque creo que se le metió en una presión y en una carrera vertiginosa cuando todavía era un niño. Entonces yo a mí en esas cosas tengo mis dudas, en el sentido de que soy pro-talentos, pro-incentivar el talento, pero también dentro del respeto a lo que es el marco del niño. Sí, hombre, son un camino fácil para que el niño sea famoso, pero precisamente no son un camino fácil para que el niño lo haga bien en su vida profesional de adulto. Por eso te digo que en mi opinión son un arma de doble filo. Y ahí cuenta mucho, creo yo, la responsabilidad de los padres en que hay padres que reaccionan muy bien y dicen, bueno, sí, mi hijo tiene este talento, pero es un niño y quiero que siga cultivando este talento, pero que siga como niño. Y hay otros padres que piensan que tienen un filón en casa y entonces empiezan a tratar al niño como una cosa a comerciar, de alguna manera, pero es un comercio infantil. Eso para mí es algo que va en contra de los derechos del niño. Pues lo que te he dicho, lo que te vengo diciendo todo este tiempo, que si la saben utilizar y saben apartarse de la vorágine y luego retomar, o sea, una carrera de estas, ya no digo solo en lírico, en pop, nunca se deja de estudiar y nunca se debe dejar de estudiar. Yo todavía hoy es el día que con mi edad sigo estudiando. Me voy a Nueva York, tengo ahí mis profesores, acabo de venir hace tres semanas, he estado estudiando durante una semana intensiva y bueno, ellos que sigan haciendo sus colegios, sus horarios escolares y todo lo que tengan que hacer y aparte de eso, que sigan dedicando a... estamos hablando de talentos vocales, ¿no? Más de una hora al día tú no puedes dedicarle a la voz. ¿Y el resto del día qué vas a hacer? ¿Fotografías y periódicos? Pues es que no es normal, ¿no? Un niño tiene que jugar, tiene que salir con sus amigos y tiene que seguir trabajando su talento, tanto vocal como pianístico, lo que sea, pero tiene que... Creo que es necesario que viva su infancia, su adolescencia, su pubertad, porque si no, más tarde o más temprano le va a salir y entonces es peor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!